Hola que tal mis queridísimos amigos de Grupo Estrategia Agricola nos encontramos con Ingrid aquí en Santano Huitlalpan Ingrid ha batallado un poquito con el tema de biurrugoso del tomate sin embargo hemos aplicado Corazato y Cloxel de forma separada para bajar la carga viral así como la aplicación de Estrategia Mino, Máximo, Zagreb también para bajar la carga viral pero principalmente el uso de Corazato y Cloxel Ingrid no me va a dejar mentir bueno no las ha aplicado ella pero ella ha estado presente en la aplicación de los productos quiero mostrarles un poco de lo que hace este producto aquí podemos ver cierto daño ya en la fruta por biurrugoso cabe mencionar que los primeros 4 o 5 racimos se sacaron bien sin embargo posteriormente empezaron a salir así deformes con la aplicación de los productos es lo que pasa van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 racimos bien 7 racimos ahí tenemos ahí tuvimos un temita con el cuaje porque ya estaba muy arriba sin embargo vean la fruta se compuso a lo largo del periodo esto por el tema de biurrugoso del tomate y la aplicación de Cloxel y Corazato de acuerdo esto es lo que hacen los productos posteriormente tal vez salgan unos 2 racimos más malos pero nuevamente se vuelve a componer aquí el objetivo es bajar la carga viral para que podamos tener pues un buen cultivo así tengamos rugoso bueno y así es como seguimos colaborando con el tema de biurrugoso del tomate aquí en Santana de Huitlalpan vuelvo a repetir estamos con Ingrid saludos chau